Vanessa Neumann, nuestra embajadora en el Reino Unido e Irlanda, es diplomática, es emprendedora, es escritora y además es centro nuevamente de la noticia mundial. Hay en especial dos informaciones, una que tiene que ver directamente con ella y otra que tiene que ver con el pueblo venezolano. La del pueblo venezolano es la decisión de las Naciones Unidas de, por votación, continuar o renovar por dos años la investigación y el seguimiento de la violación de los derechos humanos por el narcogobierno de Maduro. Y la que tiene que ver con ella, como embajadora de Venezuela, Reino Unido e Irlanda, es que la justicia británica, leo textual el titular, antes de que me pegues, Justicia británica anula fallo a favor de Guaidó sobre acceso al oro de Venezuela. ¿Cómo es que lo está anulando la justicia a favor del gobierno legítimo, que es el que reconoce el Reino Unido e Irlanda, el de Guaidó, no el de Maduro? Entonces no entiendo por qué le van a negar al gobierno legítimo el oro de los venezolanos. Claro. Bueno, gracias por la invitación. Siempre un placer estar contigo. Bueno, básicamente, incluso dice en el fallo, en la decisión escrita de ayer, que son 42 páginas de análisis legal por los tres jueces en la corte de apelación, dijeron que el Reino Unido ha reconocido a Juan Guaidó inequívocamente desde el 4 de febrero del 2019. El caso es que cuando ellos consideran que Maduro se robó las elecciones del 2018, lo anunciaron en el 2018, que esas elecciones fueron falsas. En base a eso, a partir de la juramentación de Maduro y luego la juramentación de Guaidó, le dieron a Maduro ocho días para cambiar de opinión, bajarse de la presidencia y anunciar unas elecciones nuevas, justas, libres, transparentes, con todas esas reglas y condiciones que deben ser. Al no hacer eso, le prestaron su apoyo. Reconocieron a Juan Guaidó como el presidente legítimo, constitucional, presidente interino, jefe de Estado, y le llamaron a Maduro ilegítimo, que debe salir del poder, una cleptocracia que abusa de los derechos humanos. En esa misma declaración del canciller británico del 4 de febrero del 2019. Y caso tras caso tras caso, hemos tenido muchas audiencias sobre este caso, yo creo que yo cuento como nueve, que básicamente ellos siempre lo han reconfirmado. Incluso el canciller del Reino Unido reconfirmó su apoyo inequívoco de Juan Guaidó como presidente interino, constitucional y jefe de Estado la semana antes de que saliera el fallo. Entonces, ¿qué alega la justicia del Reino Unido? El Reino Unido básicamente lo que ha pasado es que la corte de apelación ha puesto a la cancillería británica en una posición muy difícil, básicamente porque no le han quitado las credenciales a la embajadora Rocío Manero, que es la embajadora de Maduro, y no me las han dado a mí. En la diplomacia eso se llama PNG, un persona no grata, no la han declarado persona no grata. Entonces los británicos dirían que eso es porque ellos no quieren perder su embajador británico ante Venezuela, que si los vota Maduro, si ellos votan a la madurista, Maduro les vota a los británicos. Entonces la corte le ha pedido que vuelva a la primera, no han reconocido a Maduro, la corte no ha reconocido a Maduro y no le ha dado el oro a Maduro. O sea que no es cierto el titular que sale en la prensa mundial. Sí, sale en la prensa mundial, pero no es cierto. Maduro no es reconocido y Maduro no tiene acceso al oro. Y a cómo van no lo tendrán. Pero lo que entonces la corte ha pedido es que es inconsistente que ellos no me hayan hecho a mi embajadora plenipotenciaria si reconocen a Juan Guaidó inequívocamente. Ok, entonces es por eso que al conocerte como la embajadora del gobierno legítimo y ser tú quien defendió al gobierno legítimo, al oro de los venezolanos en nombre del gobierno legítimo, es por eso que mandan otra vez a investigar o qué es lo que está pasando. ¿Por qué no reconoce la justicia que hay que darle de una vez el oro a los venezolanos? Porque la corte no toma en consideración consecuencias políticas o temas políticos. Ellos solo pueden analizar precedentes legales. La jurisprudencia es nítida. Básicamente la corte le ha dicho a la cancillería tu posición es inconsistente. Tú sigues diciendo y apoyando a Juan Guaidó. Sin embargo, no has hecho de Vanessa Neumann la embajadora plenipotenciaria. Si tú crees que todavía te toca tratar con Rocío Manero, la embajadora de Maduro, eso significa que hay cierto reconocimiento que tú tienes que tratar con Maduro. Que por lo menos lo que están diciendo es que todavía tiene cierto poder de facto. Los maduristas están tratando de separar un reconocimiento de jure, que es un presente legal, y dice también en esa decisión escrita de ayer que un reconocimiento de jure como le dio el fallo del 2 de julio a presidente Guaidó es más importante, más impactante que cualquier reconocimiento político y jurídico, porque el estándar es más alto y básicamente tiene más impacto legalmente. Acuérdate que dos tercios de los sistemas jurídicos en el mundo están basados en el sistema británico. Dos tercios. Entonces, eso montaría un precedente con impacto global. Ahora, entonces, como dicen que una decisión de jure es más impactante y más a fondo, entonces ellos tienen que estar muy nítidos que si el caso, el reconocimiento legal que se le dio a Guaidó el 2 de julio tiene que ser más contundente y por qué tienen esta posición de que reconocen a Guaidó, pero todavía tienen algún argumento de que tienen que tratar con algo de Maduro. ¿Por qué tratar con Maduro? Punto, diplomáticamente. Entonces, ellos tienen que aclarar eso. Esto se ha vuelto, entonces, una batalla entre los dos poderes independientes del gobierno de su majestad, la corte de un lado y la cancillería de otra. Y esto es un regaño a la cancillería británica, básicamente. Y el caso central, o sea, el tema central, es mi reconocimiento como embajadora plenipotencial. Lo dice ahí mismo. Bueno, ahora, son tan grandes los intereses todavía en Venezuela, los intereses británicos, económicos británicos, todavía en Venezuela, como para querer hacer ese juego. Reconocemos a Guaidó, pero mantenemos la embajadora de Maduro para que no nos voten a nosotros, a nuestros representantes en Venezuela. Yo no sé, eso es una pregunta que tú le tendrías que hacer al Reino Unido. Y esa es exactamente la pregunta que ellos van a tener que contestar ahora. La cancillería británica le tiene que contestar esa misma pregunta que tú me acabas de hacer a la corte británica. Se tiene que explicar. Y eso es lo que están pidiendo la aclaratoria. Porque déjame decir tú una cosa, tú me perdonas. No creo que sea por otros intereses, sino los económicos y concretamente posiblemente los petroleros, porque las relaciones entre la monarquía inglesa e inmaduro, sobre todo por unas declaraciones que acaba de dar la dictadura venezolana, deben ser muy tensas porque están apoyando a los terroristas que mataron hace años atrás al primo de la mismísima reina. Correcto. Explícanos la historia. Es correcto, es así. En el año, hace muchos años, ya tendré que ver en qué año, asesinaron al Lord Mountbatten, que además fue un, fue el representante de la reina en la India, tiene una larga, tenía un rol político muy importante y es el primo de la reina de Inglaterra. Lo bombardearon el IRA, the Irish Republican Army. El IRA. El IRA, el IRA. Que querían su independencia de, quieren a Reino Unido fuera de Irlanda, y quieren una Irlanda unida, republicana, sin la monarquía. Entonces, yo recuerdo cuando yo empecé a vivir en Londres por la primera vez, fue en 1998. El papá de mi mejor amiga en esa época era el jefe de inteligencia antiterrorista que se llama Special Branch en la policía metropolitana. Y salíamos de noche, por ejemplo, y todavía pensaban, bloqueaban las calles porque pensaban que había una bomba de la IRA. A pesar de que se habían firmado ya los Good Friday Agreements, o se estaban firmando, que acabaron con eso. Entonces, está en el tejido, en la psicología de los británicos, han habido bombardeos en frente de Kensington Palace, han habido muchos muertos en Londres, han muchos bombardeos de la IRA. Y ayer, cuando sale la decisión que le abre una pequeña ventanita a Maduro, Adán Chávez, el hermano de Chávez, que es el embajador ante Cuba, llama al grupo Sinn Féin, que ahora son un partido político porque tuvieron ese proceso de transición, justicia y paz, etc. El grupo terrorista armó un partido político que se llama Sinn Féin. Pero siguen bastante con, odiamos a los británicos. Y Adán Chávez los llama a Irlanda del Norte y dice, nosotros los vamos a apoyar, y nos vamos a apoyar a ustedes para nuestra lucha conjunta en contra del terrorismo, en contra del imperialismo, perdón. En contra del imperialismo y que están pidiendo también apoyo a las elecciones del 6 de diciembre. Entonces, si la cancillería no le da buena respuesta a la corte británica, podrían estar financiando los mismos terroristas que asesinaron el primo de la reina. Y que casi asesinan a la primer ministro Margaret Thatcher, en otro atentado. Correcto, y Margaret Thatcher. Entonces, básicamente, esto ahora está en manos de la cancillería británica y ellos tendrán que responder a esas preguntas. O sea que el oro de los venezolanos está asegurado que no se lo van a entregar a unos delincuentes que lo que hacen es robárselo y hacer negocio con él hasta ahora. Eso por un lado. Exactamente. Hay otra noticia que es muy interesante y alentadora porque es las Naciones Unidas que es donde el narco régimen tiene tantos amigos. Es que por votación una mayoría votó a favor de seguir toda la investigación y todo el seguimiento de la violación de los derechos humanos. Y digo una mayoría porque si se cuenta también que estuvo es verdad que fueron 22 contra 22, pero hubo varias abstenciones. Es decir, no nos metemos en eso, pero no vamos a apoyar ni a uno ni otro. Claro. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Bueno, bueno, primero y el voto en esa, porque habían varios votos sobre varias resoluciones en muchos temas. Uno era renovar el mandato de la comisión de investigación de investigación de los hechos y que es eso del fact-finding mission, como le dicen en inglés, que fue una maravilla porque básicamente eso también impacta en cosas como el oro, porque en ese documento encontraron que los crímenes de lesa humanidad y las torturas se están llevando a cabo en particular para seguir dominando las finanzas de la nación o las finanzas privadas, que esto ha estado en todos sus testimonios. Está en la página 30 del informe que escribieron. Entonces es importante resaltar que las torturas, los crímenes de lesa humanidad están relacionados en particular con la corrupción. Es parte, se llevan a cabo para la corrupción, a beneficio de la corrupción. Y entonces es importante porque ese documento realmente es una tragedia que se está viviendo en Venezuela y lo pone muy difícil para otros países seguir teniendo relaciones diplomáticas con Maduro. Pero realmente es increíble cómo ha votado Maduro y su gente allá porque por supuesto que votaron en contra de eso, pero por ejemplo también fueron el único país, el único que votó en contra del uso de armas químicas en Siria. A ellos les parece perfectamente bien que se usen armas químicas en contra de una población civil. Yo advertí sobre eso, que eso sería su posición hace varios meses, que el régimen de Maduro está tan infiltrado por rusos, iraníes, etcétera, que acuérdense que los amigos que los están usando como títeres y además son los iraníes y los rusos que son los clientes del bufete que está peleando por Maduro por el oro, que estas son gente que les parece perfectamente normal usar armas químicas en contra de una población. Y nosotros hemos visto que Maduro no tiene columna vertebral cuando se trata de sus jefes, sus jerarcas iraníes y rusos. Y ayer dejaron claro que para ellos eso está perfectamente bien. Y por ahí va Venezuela, por ahí va Venezuela bajo Maduro. Y yo creo que ahora la corte británica le está preguntando a Cancillería, ¿están seguros? Ok. ¿Qué significa para la libertad de Venezuela esa decisión en las Naciones Unidas? Ah, para la libertad de Venezuela, bueno, representa también porque si hay crímenes de lesa humanidad y que se continúan y se sigue tomando esa evidencia, eso nos abre la posibilidad de pedir una responsabilidad de proteger la población civil que no se puede defender. Y eso sería pedirle a otros países aliados una votación de mandar unos cascos azules en defensa de la población. Cascos azules en una coalición internacional para abrir canal humanitario y defender a la población civil. Pero para mandar cascos azules ¿tienen que dar la aprobación China y Rusia? No necesariamente. No necesariamente. Se han mandado se han mandado a operaciones de yo no sé déjenme decir que no soy experta en todos los temas. O sea, el tema de la ONU es algo en esto es algo muy técnico. Hay gente que son muy buenos expertos en esto. Yo no soy una experta técnica en este tipo de votaciones. Y han habido muchas coaliciones de responsabilidad para proteger con la ONU sin la aprobación de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Como tú sabes, tres de los miembros del Consejo de Seguridad son aliados nuestros que son Estados Unidos, Reino Unido y Francia y los otros dos son aliados por supuesto de Maduro que son Rusia y China. entonces sí hay la posibilidad de que eso se pueda dar. Se llama un Coalition of the Willing. Una cosa, te pido que me contestes si no hay ningún problema con la diplomacia porque tú eres la embajadora, eres diplomática. Pero quiero aprovechar que estoy hablando contigo y está todo ese revuelo en Europa por el Brexit. ¿Qué tú como habitante, como de en el Reino Unido, qué se dice ahora del Brexit? ¿Realmente la mayoría está de acuerdo, no está de acuerdo, están arrepentidos? ¿Qué dice la ciudadanía, la gente común y corriente? ¿Cómo está eso y qué problemas ya está trayendo esta lamentable separación del Reino Unido del resto de Europa cuando Europa unida ha logrado tantas cosas y va a lograr más cosas si sigue unida? Bueno, sí, entonces te puedo contestar la pregunta de distintos puntos de vista. Para nosotros como venezolanos luchando por la libertad, por la democracia venezolana, básicamente nos conviene a nosotros, nos ha convenido a nosotros que el Reino Unido se separara de Europa porque han podido tomar una línea mucho más dura, mucho más coherente, mucho más a nuestro beneficio. de la libertad de Venezuela fuera de Europa. Ellos pueden tomar decisiones soberanas como por ejemplo darme a mí mis credenciales. Si fuera, no tiene que ser todos los países de Europa unidos. Tienen mucho más autonomía y siguen siendo un centro financiero, siguen siendo el miembro P5 de los cinco permanentes miembros del Consejo de Seguridad y siguen siendo un poder atómico, siguen siendo nuclear, siguen siendo de todo, ¿no? País G7. Sin embargo, entonces, nos conviene. La gente y los negocios en el Reino Unido básicamente quieren que de una vez de por todas se dé, se dé de alguna manera y que sepan cuáles son las reglas del juego. Yo creo que la mayoría de los británicos ven esto como un divorcio que se ha tardado demasiado, ya llevan más de tres años o es cuatro años ya, que llevan, yo creo que son cuatro, que ya llevan en esto sin saber cuáles son las reglas fronterizas, cuáles son las reglas de inversión bancaria, de transacciones de euros, que cuáles son las que se pueden contratar o no pueden contratar gente de Europa y todos esos temas que impactan el día a día de negocios grandes y chiquitos es algo que más que nada los británicos quieren que ocurra ya el Brexit, que ocurra de una manera ordenada y que puedan armar sus planes, planificar su futuro. Ok, ahora te voy a pedir no como diplomático, sino, pero por tus relaciones con otros diplomáticos europeos. ¿Cuál es la razón por la cual Europa se deja patear tantas veces? Ok, y por eso no tengo tampoco todas las esperanzas del mundo en la reacción del Reino Unido, pero ok, ¿por qué se deja patear descaradamente por primero Fidel Castro durante todas estas décadas que llega a acuerdos y Fidel Castro lo rompe y entonces se molestan, pero entonces vuelven a tener relaciones con Castro y ahora con la insistencia de los diálogos y diálogos y diálogos con un narcogobierno? no te estoy diciendo a ti ni te estoy preguntando a ti como tú has escuchado de otros diplomáticos europeos ¿por qué siguen esa diplomacia o esa postura sabiendo que no hay negociaciones con ellos para la liberación de sus países? sí yo yo no yo no sé o sea yo no sé cómo explicártelo yo no entiendo o sea la idea del del proyecto europeo el proyecto europeo ¿no? el proyecto de la unión europea era unidad defensa mutua avance social pro democracia avance económico evitar otra guerra mundial que si los países están unidos con una moneda con el comercio que el comercio estrecha los lazos de amistad desarrollo paz derechos humanos bien todo eso está bien pero entonces si ese es el proyecto de la unión europea y declarada de la unión europea ¿por qué creen que nosotros deberíamos aceptar unas condiciones mínimas a los que ellos mismos anhelan yo lo he dicho lo he dicho de mi opinión personal que insistir que nosotros aceptemos unas elecciones fraudulentas en condiciones que ningún país aceptaría que ellos no aceptarían en sus países es un tipo de imperialismo inaceptable o sea básicamente si tu proyecto es si tu proyecto es avance económico paz justicia igualdad de género de razas etcétera etcétera entonces como tú puedes pensar que puedes seguir negociando con un régimen que se ha demostrado que además son los mayores traficantes de drogas entrando a Europa o sea lavando su dinero ensuciando el sistema financiero europeo y beneficiándose del euro entonces claro también ahí contesta un poco la pregunta de por qué porque yo creo que hay muchas manos sucias alrededor del mundo y por eso que Venezuela es realmente un problema internacional es un problema internacional por el problema que le causa a tantos países de tantas maneras financiamiento del terrorismo narcotráfico etcétera pero también hay una respuesta pero también hay culpabilidad internacional por toda la gente que ha aceptado ese dinero que se ha beneficiado de la corrupción la cleptocracia y la criminalidad y la criminalidad de Maduro para mí no es y eso yo lo digo en mi libro o sea eso está en mi libro aquí Black Prophets que tengo detrás mío que básicamente ellos eso es parte del problema por eso que hay que construir esa voluntad ok te puedo pedir como mi reina que eres ¿no? a pesar de que las monarquías no me gustan mucho te puedo pedir como ciudadano y súbdito una cosa para cuando tengamos libertad en Venezuela ¿cuándo vamos a tener libertad en Venezuela? me lo preguntas a mí tú debes saber lo primero mejor que yo ojalá pronto bueno te voy a pedir ojalá pronto yo creo yo te voy a decir una cosa que yo sí te puedo decir con certeza y autoridad esta farsa del 6 de diciembre no va a ser la solución que nosotros no va a ser la solución a la crisis política que como lo está presentando Maduro esto no no le van a entregar esto no significa que lo van a reconocer a él él está tratando de quitar a Juan Guaidó del camino y como empezamos la entrevista el reconocimiento a Guaidó vino porque Maduro se robó unas elecciones presidenciales hasta que no hayan unas elecciones justas libres presidenciales con todas esas condiciones democráticas de igualdad de acceso a los medios líderes en libertad etcétera y los partidos devueltos con sus logos e insignias no no se va a resolver yo creo que yo creo que básicamente tenemos que seguir impulsando que los militares entiendan porque es básicamente los militares que es mejor que ellos obliguen a Maduro a montarse en un avión y salirse de Venezuela para que Venezuela pueda volver a la paz y la tranquilidad yo creo que se está volviendo evidente pero necesitamos el horror de Maduro tanto al mundo como dentro de Venezuela y yo creo que ya es bastante evidente y yo creo que necesitamos que la comunidad internacional no siga permitiendo el beneficio financiero de criminales de esa humanidad cuando la voluntad internacional se dé para eso tendremos chance de lograr nuestra libertad y eso es lo que yo personalmente lucho por eso todos los días y eso ha sido la mayoría de mi labor durante mi gestión en Londres pero la mayoría del no puede ser solamente yo o sea eso requiere mucha gente por eso te pregunto la mayoría del parlamento europeo después de tanto tiempo hablando con ellos y reuniéndose con ellos ya está claro por un lado de que no se comprometen para nada en la práctica a los resultados de los diálogos que con diálogos no salen y están claros de que no son políticos sino una banda de narcotraficantes yo hubiera pensado que eso quedó claro pero aparentemente no porque siguen con eso bueno entonces te voy a hacer como súbdito tuyo te voy a hacer una petición para cuando tengamos nuevo gobierno ok gracias a tu amistad con todos y cada uno de los integrantes de los Rolling Stones que nos perdimos a los Beatles y a Elvis Presley pero no nos vamos a perder a los Rolling Stones que se la pasan en Argentina y hasta tocaron en Cuba creyendo que por eso iban a liberar que los comunistas iban a ser un poco más amplios y liberales ok entonces que le pidas que se presenten en Venezuela para recaudar fondos para la embajada en Londres de nosotros o para los niños pobres o para quien se necesite o decide el nuevo gobierno democrático perfecto yo con mucho gusto le escribo a Meck y le hago la solicitud pero necesitamos que Maduro se vaya primero ok y cuando vaya por favor en esa cena o cenas que van a tener mi yagritu no en un restaurante vegetariano soy capaz de comerme una cena vegetariana y come mucho pescado come mucho pescado no tiene que ser vegetariana Vanessa muchísimas gracias Vanessa y gracias por aclararnos la situación desde allá desde el Reino Unido gracias un abrazo Vanessa Neumann embajadora de Reino Unido de Venezuela en el Reino Unido Irlanda diplomático emprendedora y escritora de verdad que muchas gracias gracias a ti gracias